esta esta es como próximo a un voz o algo así después del voz hay que pedirle dulces a rapi ingresa en el código rapidulces senomenoide pero del bonito ahora si te vas a comprometer a censurarnos deberías poner sonidos de delfines no nada más mutear cuéntame un poco de lo que está pasando aquí porque me perdí hace como tres estamos buscando un jacquete y necesitamos descifrar qué es lo que va a ser que es que lo llaman el aliento del diablo pues va a resolver crímenes va a resolver crímenes de índole sexual él no se da cuenta ese güey que está tapado como no pasó nada aquí estoy yendo la putiza del fondo él él es que tenía airpods tenía estaba 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 escuchando no lo hubieras matado era un fan de hecho se llamaba mariano mariano rico ah y aquí cuando aparece otro villano que es este que es parita y ese villano pero es como les da esas habilidades a mortales no pero son como zombies cuando te ataque atacas ya te dije ahí ahí pégale así esquiva 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 bueno ataca no es como un gremlin como asiático los asiáticos no se reproducen eso es su gran pedo no los japoneses los chinos y un chingo como búlgaros los chinos como búlgaros los búlgaros como conejos los conejos como puta es como una de esas cosas de sin fin de historia sin fin con zanamanoide dice story es una ah eso es de stringer things no era de sin fin no me estresa dice shami ok dice shami que se me hincha de verdad que se me hincha de la cabeza cuando me pongo pedo es cierto ustedes me han visto cuando me pongo pedo yo cuando tengo pedo a mi se me hincha si haz donadas sin ser restaurante por favor ah lo dejan ah ya rescatamos el hipster mira yo no puse el tema en la mesa ni yo se lo que es ni yo se lo que es a mi me dijeron que hiciera una app bonita pero mantiene el proyecto secreto soy el unico que tiene registros al respecto ya no mas parece que copiaron algunos registros a un servidor seguro ah eso era estamos buscando a los doctores que están trabajando sobre sobre supone que el aliento del diablo y que es el aliento del diablo pues al parecer es algo maligno cuando spider mantuvo que hacer gimnasia para salvarse y el otro nomas se quedo parado y sigue vivo jajaja agua se murió que no había que no había elevado no es para manzarme al hipster jajajaja jajajaja es la manita de telaraña jajajaja a mi nada mas inteligente de la manita si y sin brazo nada levanta el brazo te salve ay ay jajajaja oh dios casi nos da casi nos da eso bueno bueno se me hincha la cara cuando jajajaja jajajaja se me hincha la cara cuando me pongo pedo no lo sé no yo creo que yo creo que nos hinchamos en general en general todos nos hinchamos cuando nos esperamos yo creo que si yo creo que si yo me ves hinchado y luego ya veo fotos del pedo y una obesa jajajaja wow ese nos ayuda jajajaja ahora quien es juri si la policia la que nos esta ayudando con juri la policia con mary james la fotógrafa con juri la que canta la de con el apagón que cosas suceden porque esa canción esta mal pedo eh porque al final dice con el apagón que cosas suceden ay era mi papá y se estaban sabroseando es neta si es historia vacila si que asco ya después de eso lucerito se pedorre en publico eso nunca pasó que si que no ya te mostró el footage pero lucero no es el footage lucero este tiene contactos y obviamente borroso de su historial pero nadie olvida a nadie jajaja el perito de lucerito para mi eso es un efecto ay el perito de lucerito el perito de lucerito para mi eso es un efecto mandala de hecho nos dan puntos por cada cosa que estoy diciendo este eh spiderman no tiene día y noche dinámico vea pues si osea está scripteado a ver no ya última vez que te dejo contestar de esa manera y no porque osea si se hace de día y noche si pasa mucho tiempo así pero puede él conforme avanza la historia puede volverse de día a de noche entonces osea si estamos jugando y no a ver porque estamos jugando si tiene si tiene cuando no estas en la historia si tiene pues si y ya no tiene donde pegarse jajaja ah que bonito que no se nada hola amigos es como la pregunta que hizo david en desestranding no no desestranding banjo es que es lo único que jugamos ahorita no en este days gone days bear david preguntó si a donde tengo que ir si el juego tenia este clima dinamico clima dinamico o si era aparte con la historia ah tiene clima dinamico pero aparte también tiene con la historia es como celda ah no celda si es noche no celda si es esta es libre puedes estar con el jefe final y lloviendo el tema de madrugada sabes que era lo triste que jugar pokemon que es el si este osea si es de noche en tu vida es de noche en el juego no si yo solo podía jugar en la noche entonces nunca veía el juego de la vida ahhh pero eso nada más es de los últimos no bueno no se no me tocó verlo y otras versiones que era es que también yo me perdí mucho en pokemon retome hasta xy en serio osea no jugaste los demás jugué este azul jugué yellow jugué rubí no esos no que osea y esta feo porque es de los mejores juegos de pokemon porque son los dos donde me metieron Kanto y Yoto no es el único juego que tiene Kanto y Yoto y papá este papá no volvió a casa nunca no mames que nunca los jugué que fue el que lo programó como se llama ahhh este wey y de lo que llaman no eso es masuda si pero fue como de wey quieren meter en un cartucho Kanto y Yoto y no podemos estamos en llamas que se pendeja y metió Kanto y Yoto en un solo juego me me intriga mucho como hicieron eso como funcionaba donde estaba el paso de una área a otra te digo yo creo que el año que entra ya es el remake si tu crees ya van a empezar el remake no a lo mejor unos dos años porque te voy a decir algo el remake hicieron para 10 el de soul es muy bueno heart soul y gold heart heart gold lo hicieron muy bien el remake está mucho también eso me los perdí es que yo yo me los perdí en el momento los acabo de acá no tengo los juegos tengo desde xy en la mente en mi corazón en el juego no de black and white y de diamante y perla no me sé todos los pokémons de sol y luna como también no me encantó no me lo sé tampoco yo solamente llego a los de diamante y perla fan from hell de canto a joven me lo sé todos así no no en orden pero soy de que los conozco y sé cómo se llaman y diamante y perla también no lo sé pero ya este los algunos nombres ya no se me dificulta pero ya de los nuevos son como los irrelevantes pero aparte tienen nombres ya bien extraños mega cabutérrimo no no que estamos haciendo algún mon ya mataste al boss no estoy no a eso voy pero como no teníamos desbloqueada la ciudad es que es el pedo es lo que estoy diciendo estoy desbloqueando el como gas los partecitos ahorita que sale y oye y de todos los juegos entonces el que te gustaría jugar sería el solo eh bueno silver la la ajá sí pues esas dos zonas remake la cabeza lo que decían en sol y luna es de que había una hubiera estado chido una forma de viajar en barquito a canto no que ves que al final del sol y luna normal como que dejan abierto que la morra esa que tiene un sombrerote blanco se va a ir a canto se va a ir a canto como spiderman se cansamos vamos a viajar el metro para llegar más rápido eso no se ve a huevo y con esta imagen porque así me veía yo cuando fui por el juego de deslending nos vemos en el siguiente episodio 19 tal vez lleguemos a alguno o tal vez no y espiderman no le bajen bien su celular porque está cabrón o salen en seguridad hasta lo superior y comprarás pokemon día 1 eh día 1 no voy a esperar a un buen fin el buen fin al buen fin si estaría bueno eh pokemon en una semana si nos vemos en el buen fin con Pokémon, bye, yo también, yo creo que yo sé, y el boss, dime que me crees, dime que me crees, dime que me crees.